Buenas tardes, nos encontramos desde la Ciudad de México, a donde ocurrió un sismo en la tarde de este lunes a las 1 y 5 de la tarde. Estamos en sede en Ciudad de México y nos encontramos con unas personas que también estuvieron siguiendo el protocolo de sismo. Hoy nos encontramos en la tarde con Fabiola Colín y con Ferla Macario, quienes estuvieron pasando el sismo lacro en un primer momento que todos vivimos, y con también nuestra compañera Sofía. La tarde de hoy, México vivió un sismo después de 5 años, del de 2017, y a 37 años del de 1985. En primer momento, el Sismológico Nacional informó que fue de 6.8 grados en escala Richter y de 7.4 modificándolo. Bueno, ¿ustedes cómo sintieron? Bueno, primero hubo un simulacro. ¿Ustedes cómo lo sintieron el simulacro? ¿Siguieron las reglas del protocolo? Sí, bueno, yo soy maestra, entonces sí hicimos el simulacro, lo teníamos programado a las 12.19, y en la escuela en donde laburos, y todos los niños, todos los grupos, que son 16, bajaron, hay una comisión, una brigada de protección civil, y se siguió todo el protocolo, los chicos muy bien, se hizo un minuto, a pesar de que es una escuela muy grande, y se siguió nuevamente la norma de esperar, de hacer la revisión del inmueble, de toda la estructura, y cuando ya nos permitieron subir, lo hicimos, pero en ese momento yo salí, y bueno, fui de visita a otro plantel, porque tenía que entregar un oficio, que es un preescolar, y estando en ese preescolar, sucedió ya el evento real, y también, de una manera muy noble, los chicos de preescolar, igual, siguieron, nada más que con un poco menos de miedo que los chicos de primaria, y entonces, afortunadamente, todos muy bien, realmente, en quien está el pánico, que se pudo identificar, es en los adultos, ¿no?, que no permitieron ni siquiera que terminara el sismo, y ya estaban queriendo retirar a sus pequeños, ¿no?, entonces, yo creo que a quien nos hace más falta, ¿no?, la cultura de la prevención y de serenarnos, es al adulto, porque la población infantil los sigue. Sí, claro, y en primera, ¿usted qué cree que esto significa?, ¿que los 19 de septiembre siempre tiembla, o es un hecho constante, o ya está el ser humano tan asustado de esta fecha, tan especial? No sé qué pensar, pero, pues ya es algo cíclico, ¿no?, en la naturaleza, no lo sé. Bueno, muchísimas gracias por su aportación. Gracias. Seguiremos aquí, también con mi querida Nidia. Bueno, ¿tú cómo sentiste? Primero, seguiste el protocolo de seguridad, ¿cómo fue el simulacro para ti? Bueno, en el simulacro todos seguimos el protocolo, estuvo muy calmado todo, seguimos todo bien las instrucciones. Y después, en el sismo, ¿dónde te agarró el sismo? En la escuela, este, justo estaba ahí, por ir a taller cuando me tocó el sismo, y la verdad es que sí me asusté un poco porque vi cómo todos se empezaron a mover. Ajá. Entonces, me asustó mucho más porque no había una muy buena zona de seguridad para ponerse porque habían demasiados árboles alrededor. Ok. ¿Y tú qué consideras, por qué está pasando todo esto? ¿Tú crees que todos los 19 de septiembre tiemblan? ¿O crees que solo es un hecho natural que tiene que pasar? Pues, es algo natural. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. También tenemos la compañía de la profesora. Soy Perla Macario. Perla. Este, y bueno, yo estaba cuando fue el simulacro en una unidad en mi casa, y pues sí salimos todos muy tranquilos, algunos otros cuidando a sus mascotas, yo con mi bebé. Y sí, estuvimos un ratito, escuchamos la alerta y todo, ya pasamos el tiempo, regresamos a nuestras casas, y ahorita que yo venía para acá al metro, fue cuando ya pasó el temblor más grande, y el del pecero se orilló, y nos dijo que se iba a esperar tantito para que se pasara la gente que saliera a la calle, y ya después ya nos regresó, y volvió a agarrar su camino, y ya, llegamos. Siempre estamos acostumbrados a que un sismo pueda ocurrir en una casa, en un lugar cerrado, y tomamos medidas, pero ¿cómo es vivir un sismo fuera, en la calle? ¿Qué medidas se tienen que tomar, o cómo vio usted el protocolo? Pues a mí se me hizo muy coherente el señor del pecero que se orilló, que dejó que, pues quizá pasara, o salieran las personas de su casa, porque había carros muy desesperados que le tocaban, y a mí se me hizo una persona muy coherente, muy preocupada por los que estábamos arriba y alrededor, de que si se caía algo, o pasaba algo a mayores, pues él estuviera en un lugar tranquilo. Bueno, eso se me hizo muy bueno. Muchísimas gracias por tu tiempo, y espero que te encuentres bien, que eso no haya sido solo un susto nada más para todos. Pues sí, afortunadamente solo, creo que para la mayoría fue eso, solo un susto, y que, pues así es la tierra, no se puede prevenir. Claro, bueno, muchísimas gracias. ¿De qué hasta luego? Bueno, como han escuchado, estas son las declaraciones de algunas personas que vivieron el sismo en la Ciudad de México. El Sismológico Nacional informó que fue de 7.4, en primero lo modificó, dijo que era 6.8, después de 7.4. Bueno, y ahora otro testimonio de alguien que vivió también el sismo. Buenas tardes, somos de Punto Now. Bueno, en primera, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de este sismo? Bueno, bien, de hecho veníamos en el metro y nada más lo que sucedió fue que se quedó parado, pero de ahí afuera no se sintió mucho. Ya al salir, no sé si fue cuando nos dimos cuenta que creo que fue de 7.4. Sí, pero ahí todo bien. En primer momento, ¿tú tomaste medidas? ¿El simulacro cómo lo llevaste a cabo? ¿Dónde te encontrabas? El simulacro, de hecho, iba a caminar hacia el metro, hacia el trabajo. Y, pues, lo normal. Primeramente, les recordé a mis abuelitos, porque muchas veces ya no recuerdan o no están enterados. Entonces, les marqué para que estuvieran enterados precisamente del sismo. Después de ello, a mi hermana, igual que se quedó en casa, se lo comuniqué. Y, bueno, yo en el transporte igual se paró, bajamos, busqué un lugar seguro en el que pudiera quedarme mientras. Y ya después de eso, retomamos las actividades. Y en el metro, de igual forma, había mucha gente que empezó a querer marcar por teléfono y demás. Pero en primera es metro y no hay muchas señales. En segunda, creo que se cortaron también las comunicaciones y se saturaron. Entonces, entre ahí algunas personas empezamos a calmar a la gente. Pues, para que no estuvieran tan preocupados. Vaya, salimos del metro y a los que teníamos datos les ayudamos a que pudieran hacer alguna llamada a los que teníamos señal, a los demás. Y ahí ya, cada quien nos solucionamos. ¿Y tú cómo te sientes después de eso? Bien, me siento, vaya, pues como siempre, ¿no? Alerta precisamente por estas fechas. Pero después de todo, pues es cuidarse y estar al pendiente de nuestra familia y amigos. Espero todo bien. Bueno, muchísimas gracias por tu aportación. Espero que siga bien y que llame bien. Sí, espero. Muchísimas gracias. A ti, nos vemos. Hasta luego. Y bueno, también el mensaje que envió Claudia Sheivam, que es la jefa de gobierno, es que no hay daños mayores. Todo se manejó con calma y gracias a las medidas que aporta el sistema, hemos podido controlar este movimiento o no salir con grandes daños. Yo me encuentro en la estación de Metro Constitución de 1917, donde a muchas personas les tocó vivir este movimiento telúrico. Ahora nos vamos a trasladar con otros testigos que también estuvieron en este, bueno, vivieron este proceso. Y, como nada, lo principal es mantener la calma, no alterarnos y siempre recordar que es un movimiento que va a pasar. Se dice que los movimientos telúricos duran 45 segundos y ya después va bajando la intensidad. Bueno, nos encontramos con otro testigo. Bueno, también, ¿cómo viviste el movimiento? Pues yo estaba en el transporte, porque iba a la escuela y estaba esperando el metrobús y después empezó. Bueno, eso no la alerta sísmica, no se movió, no sentimos nada, pero nada más eso no la alerta sísmica. El simulacro, ¿cómo lo viviste? Porque siempre hemos, bueno, en México tenemos la costumbre de seguir las reglas y más en este día, ¿no? Que es una fecha que a muchos nos quedó marcada, desde el 2017. Pues en mi escuela sí lo hicieron, pues bien, se puede decir, porque la verdad sí fue gente de protección civil a como guiarnos, no le diera el punto de encuentro y todo eso. Pero no, en mi escuela no está como marcado los puntos de encuentro. Es lo único que sí es lo malo, pues. Bueno, ¿y tú crees que este movimiento es algo que siempre ocurre? Los 19 de septiembre tenemos ya ese prejuicio sobre el día, ¿no? De que ya tememos que llegue el 19 porque sabemos que puede llegar a temblar. Ajá, sí, es el prejuicio. Bueno, muchísimas gracias por tu apoyo y espero que estés bien, que no hayan preocupado nada y tu familia también esté bien. Gracias. Gracias. Bueno, y también otro testigo más del día. Bueno, ¿tú cómo viviste? En primera el simulacro. Bueno, el simulacro no lo viví porque salí pronto de la escuela, pero ya el sismo como tal, como yo ya estuve en el metro, pues la verdad es que me agarró, pues en curva, ya literal estaba dentro del metro y se sintió como el metro se movía de un lado a otro y se detuvo como por unos 20 minutos y después empezó a funcionar. ¿Y el sismo, pues, ese fue el que viviste? ¿Tú cómo te mantuviste con calma o te alteraste? Sí, al principio sí me empecé a alterar porque todos empezaron a decir que era el sismo, pero ya después empecé como que a mantener la calma, nadie se movía y yo tampoco lo hice. Y la operadora dijo que era más seguro mantenerse adentro del metro que salir y entonces fue lo que prácticamente todos los usuarios hicimos. Bueno, muchísimas gracias, espero que te encuentres bien y que tu familia también esté muy bien. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, también acaban de informar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se registró un muerto, desgraciadamente, por este sismo. Hasta aquí el reporte y muchísimas gracias por acompañarnos.